Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros Aquí en este video quiero compartir con ustedes un nuevo chasis o frame para drones de carreras Para los que no saben que es un chasis o que es un frame, es la estructura principal del drone Por ejemplo aquí pueden ver un chasis sin nada de sus componentes internos, únicamente tiene la PDB Y aquí también tenemos otro chasis, la cual tampoco tiene su electrónica principal internamente A diferencia de estos otros, por ejemplo este ya está más completo Tiene el controlador de vuelo interno, ya tiene la cámara FPV, sistema de transmisión de video Mientras que este únicamente tiene el controlador de vuelo, me hace falta ponerle el sistema FPV con su cámara aquí en el frente y su transmisión de video Aquí tengo un frame que es completamente distinto a los chasis o frame estándar La mayoría de los chasis que han salido hoy en día tienen los brazos, como pueden ver Si miramos el drone de esta forma, sus brazos son completamente planos, horizontales Este lo tiene completamente horizontal, brazos completamente horizontales Al igual que los otros dos y muchos otros ya drones que ya les he mostrado Sin embargo este frame tiene los brazos de manera vertical Voy a poner una fotografía más o menos allí para que ustedes lo vean ya ensamblado Aquí lo voy a ensamblar para ustedes Y este diseño tan curioso puede o es posible que haga que este frame sea mucho más rápido Ya que normalmente cuando un drone va a toda velocidad, él tiene una inclinación o un cuadricóptero de carreras Más en particular, nunca vuela de esta manera completamente horizontal Sino que a medida que va más rápido, él comienza a coger un ángulo Y cuando el drone va a máxima, máxima velocidad inclusive puede coger una inclinación de más de 45 grados Así que en esta inclinación volando hacia el frente Si yo lo pongo hacia ustedes, pueden ustedes de pronto imaginarse El viento o el aire va a estar chocando contra los brazos Así que los brazos como tal ayudan a frenar el cuadricóptero ¿Qué pasaría si estos brazos no estuviesen completamente horizontal sino que fueran verticales? Pues el viento encontraría menos resistencia Y eso permitiría que el drone fuese mucho más rápido Así que ese es el diseño del frame que tengo en esta caja Este frame con este diseño chasis distinto con brazos verticales No es un frame para principiantes Mucha gente me pregunta qué frame les recomiendo para aquellos que están comenzando O mucha gente me pregunta qué cuadricóptero de carreras les recomiendo para comenzar Para mí lo mejor es de que ensamblen su propio cuadricóptero A unos detalles les voy a dejar un artículo donde dejé básicamente una lista de materiales Con todos los componentes para ensamblar un cuadricóptero o drone de carreras económico Con la cámara FPV, con el control remoto, con todo Para aquellos que quieren comenzar en este hobby Así que pongamos todo esto aquí a un lado Y voy a comenzar el desempaquetado primero de este frame Vamos a mirar qué viene dentro de la caja El frame se llama el Royal ACC de dimensiones 220 en Royal 1 Este frame o chasis interesante también es de que viene en distintos colores Este es de color rojo Así que primero miramos qué viene dentro de la caja Viene, esto es básicamente para ayudarnos a sujetar la batería Vienen las partes, vienen partes en aluminio Toda la tornillería, los brazos y un manual Algo muy típico en los chinos con un pequeño manual El cual a veces es fácil, a veces no Descifrar cómo se deben ensamblar estos chasis Así que voy a sacar todo esto, ponerlo sobre la mesa Miremos aquí prácticamente uno de sus brazos Para que ustedes vean cómo es el diseño de estos brazos Y por eso les digo que este frame no es para principiantes Ya que sus brazos pueden ser más delgados Y además de eso los motores quedan más expuestos Así que voy a también ponerle unos motores al chasis Para que ustedes entiendan un poquito mejor cuál es el diseño principal de este frame Así que estos son los brazos A diferencia de los brazos de otros drones que irían así en horizontal Estos brazos irían así en esta forma vertical Así que voy a organizar todo aquí Entender el manual y comenzar el ensamblaje Bueno aquí pueden ver sobre la mesa todo lo que venía dentro de la caja Más o menos organizado Sus cuatro brazos Dos sistemas laterales que le dan un poco de firmeza a los brazos E internamente tenemos unas láminas o unas partes de aluminio Que le va a dar más firmeza a la unión de los brazos con la parte central Aquí simplemente para seguir fácilmente las instrucciones Debemos saber identificar cuáles son los tornillos que debemos utilizar En el manual o el instructivo habla de tornillos M310, M38, M36, M34 Y para saber qué es eso de M38, M310 es muy fácil Aquí vamos a tener una gran cantidad de tornillos Unos más grandes que otros Y cuando se refiere a M3 se refiere a tornillos milimétricos Que tienen un diámetro de 3 milímetros Y el M310 quiere decir que el largo es de 10 milímetros Así que un tornillo M38 es un tornillo de diámetro de 3 milímetros Y de largo de 8 milímetros Y simplemente con una regla podemos medir cuál es cuál Y de esa forma fácilmente saber dónde poner qué tornillo Así que voy a hacer ensamblado en cámara rápida Para que ustedes también tengan la oportunidad de hacerlo ustedes mismos Si tienen alguna duda pues simplemente miran el video de ensamblaje Para el final del ensamblaje realmente medir el peso Y medir las dimensiones y mirar cómo queda ¡Gracias! 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 Bueno ya el ensamblado quedó completamente listo Aquí le puse un motor para que ustedes se den más o menos una idea De cómo van los motores Y por eso les menciono que esto es un frame para profesionales Una persona que ya no se esté estrellando Ya que los motores quedan bien bien expuestos No tienen nada de protección Y podemos ver aquí el diseño Lo que les mencionaba yo Que normalmente los brazos de otros drones o otros frames Son horizontales Mientras que estos son completamente verticales Así que la ganancia que tendríamos con este cuadricóptero Sería pronto en velocidad Cuando vamos bien bien rápido El viento no va a estar pegando directamente Contra los brazos principales Aunque sí contra estos laterales Aunque son mucho más delgados Estos laterales es para darle más firmeza al cuadricóptero Alpharin como tal Pueden ver también cómo la cámara queda muy muy bien protegida Y aquí pueden ver cómo yo puse la cámara en el tornillo más interno Así que si queremos nosotros podemos sacar un poco más la cámara Pero aquí como está tiene la máxima protección Aquí puse una Eagle Runcam Eagle 2 Pro Y pueden ver que tenemos bastante espacio interior Así que aquí más o menos en el punto más trasero Hay más o menos unos 3 centímetros y medio de espacio Así que tenemos mucho espacio Y hoy en día con las controladoras todo en uno Las cuales hacen los montajes mucho más sencillos Muchos más simples Podemos tener un frame en un cuadricóptero muy liviano Muy competitivo Únicamente sería poner una 4 en una con su controlador de vuelo Poner el receptor en la parte encima o encima del controlador de vuelo Sistema de transmisión acá internamente Y por acá sacar la antena Así que este frame está muy muy conveniente Muy interesante Por un precio de más o menos 62 dólares Yo creo que vale la pena ¿Por qué no probarlo? Para aquellos como digo Que tienen ya mucha más experiencia volando Así que voy a compararlo aquí Con el cuadricóptero que estoy volando actualmente Para que ustedes vean más o menos las diferencias Este nuevo chasis Antes de yo ponerle este motor Y la cámara lo pese Y pesa exactamente 101 gramos La ficha técnica dice 100 gramos Así que está desfasado únicamente por un gramo Que básicamente sería el margen de error de mi balanza Vamos a compararlo con este otro que tenemos aquí Este también es un Royal ACC 220 Pueden ver la diferencia Como el cuadricóptero de la derecha Podría tener menos arrastre Mientras que el cuadricóptero de la izquierda Va a tener mucho mayor arrastre Debido a toda esta zona plana Que tiene en cada brazo Mientras que este otro puede ser Muy posiblemente Mucho más veloz Sin embargo También puede ser mucho más frágil Porque los motores quedan más expuestos Así que eso es una cosa Que les recomiendo mucho Es un frame para profesionales Pero vale la pena ensayar Así que eso fue todo por este video No olviden darle manito arriba Compartirlo en sus redes sociales Comentar qué tal les parece Este chasis para drones de carreras Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias ¡Gracias!